hola bienvenidos una vez más a mi canal como ven aquí les traigo un diseñito navideño voy a hacer un muñequito de nieve voy a comenzar haciendo la silueta del muñequito con la pintura en color blanca y vamos a dejar que esta pintura seque ahora vamos a hacer lo que sería el gorrito del muñequito que lo voy a hacer en color negro y vamos a rellenarlo de esta misma forma y ahora vamos a agregar lo que serían los detallitos voy a agregar la bufanda en color azul voy a agregar unos ojitos con el puntero y pintura negra y continuamos aquí con la boquita agregando todos los detallitos son pequeños detalles pero va a quedar muy bonito van a ver aquí tenemos nuestra nariz de zanahoria y vamos agregando más detallitos voy a hacer una franja en color blanco para enseguida hacer una franja en color rosado entonces para que se note mejor como ven no estoy usando colores muy muy tradicionales porque no me gusta hacer así como muy tradicional me gusta hacer las cosas un poco diferente entonces estamos usando colores un poco diferentes voy a agregar lo que son los ojitos ahora un delineado en los contornos y voy a agregar lo que sería un bolsillo aquí en la parte de abajo en color azul también y vamos a hacer unas pequeñas costuras como si estuviese cosido a él y continuamos aquí con lo que sería delinear y seguimos agregando más detallitos para poder que nos quede bien bonito ese muñeco bien detallado vamos a hacer unas líneas en color blanco y como el gorrito es color negro entonces lo voy a delinear en color blanco para que resalte un poquito más son pequeños detallitos que hacen una gran diferencia voy a agregar entonces aquí el color rosado que había agregado en el gorro y le voy a hacer unas mejillas rosadas también y así vamos terminando lo que sería ya nuestro diseño de muñeco de nieve voy a agregar unas un tejido aquí al gorrito y así nos va quedando vamos a agregar lo que sería el brillito y eso sería todo espero que les haya gustado mucho y que lo realicen ya y todo